ah si abrió el vecito no estaba en mente estaba en la hora de parranda casi lo vi mira la pulver que lo tenia ah no, pues que era de esas pero no era así yo pensé que esa era una edición pero no si viste que en Fox casi todo lo que venden también es más que todo pan duro todo para hacer motocruz bien duro ay mi amor, ni lo que tenias que ir a tu casa si, pero pues ya pero pues estamos en la moto ahorita ya no tienes que ir no, no, pero pues mañana se acarra de fotos mañana? si o sea ahorita tú te vas para tu casa o que? no te entendí ah no, 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 o sea no es urgente tienes ropa acá y todo si bueno ay ay